saludos queridos amigos bienvenidos sean a mi nuevo vídeo hoy les voy a enseñar cómo aplicar una forma de textura muy diferente a la que hemos venido haciendo en todos mis vídeos una forma muy muy práctica y muy fácil una vez que ya tienes la imagen que quieres recrear por decir así la convertimos en un color plano por ejemplo negro para poder seleccionarla en las opciones de filtros y luego de ello bueno acomodamos los bordes de la misma ya que siempre después de borrar la imagen nos queda algunas imperfecciones bueno tratamos de entonces de acomodar las líneas que se ven mal que hicimos acá una vez tenemos nuestra imagen le damos clic en la opción seleccionar y recorte después que recortamos nos aparece esa vista allí podemos colorear sin salirnos del marco fue muy sencillo pues ya yo tenía predeterminados unos pinceles que había hecho en mis vídeos anteriores puedes ver las formas diferentes en las que puedes recrear tus propios pinceles yo te lo voy a dejar en la cajita de descripción cómo puedes crear tus propios pinceles de medibang y eso fue lo que lo que emplee emplee mis propios pinceles en vez de ir buscando una textura ya y recortarla y pegarle y después ajustarla eso implica más trabajo todavía en cambio si tú lo conviertes en un pincel ya todo el proceso es más sencillo una vez que trabaja sobre esa capa entonces procedes a darle tus cuestiones personales tus ideas a desbordar tu creatividad esta sección yo aplique otro pincel personalizado que le tomo oro que es un pincel que a mí me gusta mucho porque hace que el trabajo se vea como más elegante lo que hice fue bordear la imagen lógicamente tuve que quitarle la opción de selección porque si no entonces iba a quedar con los mismos bordes muy no se van a ver muy prolijos entonces queridos lo que hice fue volver a pegar la misma imagen de la rosa en el mismo tamaño y aquellas formas que realizan las hojas lo que hice fue con el pincel pluma tinta bordearla sencillamente para darle forma valga la redundancia a los pétalos de la flor seguidamente por supuesto como siempre les indico en capas separadas lo que hice fue trabajar las sombras ya esto es cuestión personalizada de cada quien yo para este trabajo utilicé fue el pincel aerógrafo y le aplicó la misma técnica tanto en las sombras como en las luces en capas separadas por si acaso necesito manipular la opacidad de la misma una vez terminamos con ello seguimos personalizando lo a nuestro gusto yo elabore un corazoncito al fondo porque me estoy inspirando en las fechas que vienen ahorita de la fecha de los enamorados y eso algo para dedicar recuerden que estas imágenes estarán libres de derecho de autor ya la colocaré posteriormente en mi perfil de pixabay si es de tu agrado la puedes descargar de ahí no necesitas darme crédito pero si me das crédito muy agradecida estaré otra cosa que te iba a decir no se olviden de aplicar siempre el fondo de lo que son las sombras del dibujo para que no se vea plano y es todo querido si te ha gustado bueno te invito a darle un like a este vídeo y suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que estés pendiente de los nuevos vídeos hasta luego chau